Bueno y hablando precisamente de estos presupuestos participativos muy contentos y agradecidos de la comunidad de San Antonio se mostraron los directivos del Cuerpo de Bomberos de San Antonio tras haber sido favorecidos en la votación de los presupuestos participativos de este fin de semana. Con más de 4.000 votos el Cuerpo de Bomberos de San Antonio obtuvo la primera mayoría de los presupuestos participativos de este año 2014. De esta forma ganaron los 75 millones de pesos que servirán para implementar sus cuarteles y la comandancia. El comandante Jaime Cepeda agradeció el apoyo de la comunidad. Lo primero que queremos decir es que gracias, gracias a toda la comunidad de San Antonio por apoyarnos en este presupuesto participativo. La verdad que el día de ayer tuvimos una votación de 4.630 votos, lo que se invertirá en los bomberos principalmente, en los cuarteles de bomberos, en las máquinas, en este caso las unidades bomberiles y también en comunicaciones y elementos de protección personal para los bomberos. Por lo tanto estos 75 millones de pesos nos vienen muy bien cuando estamos financiando el centenario. Fue la mejor forma de concluir el centenario de la institución, pues con este regalo de la comunidad se podrán implementar los arreglos que tanto necesitan los bomberos. Esto lo vamos a invertir de la mejor manera para poder potenciar aún más la gestión que el Cuerpo de Bomberos de San Antonio hoy día sigue desarrollando. Solamente el entregar un equipamiento, hablemos de uniforme, el casco, la chaqueta, la jardinera, las botas de seguridad y los guantes, tienen un costo de 800 mil pesos por bombero. ¿Qué significa esto? Que le entregamos mayor seguridad toda vez que nosotros estamos trabajando permanentemente en condiciones súper riesgosas y de alguna manera para nosotros también es fundamental el cuidar la vida de cada uno de nosotros cuando acudimos a la emergencia. El concejal y segundo inspector de la Comandancia de Bomberos, Esteban Hinojosa, también agradeció el apoyo de la comunidad hacia la institución. Estamos muy contentos, muy contentos de todos nuestros bomberos, nuestros brigadieres, nuestro personal rentado, todo lo que es el Cuerpo de Bomberos de San Antonio. Estamos muy agradecidos y por supuesto muy agradecidos de la comunidad de San Antonio que nos entregó este lindo respaldo, dándonos la oportunidad de adquirir 75 millones de pesos que van a ser invertidos de la mejor forma para dar ayuda a la comunidad. A este aporte de los presupuestos participativos se suman además la pronta entrega del cuartel de la primera compañía en Avenida Barosuluco, la construcción del cuartel de la tercera compañía en Yoyeo y de la nueva comandancia.